Hola amigos de Tebujas, les saluda su amiga Aurora Frías. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia de la cultura en la sociedad. Nosotros como sociedad buscamos incesantemente avanzar y crecer en todos los ámbitos, desde el económico, político, cultural, social hasta el educativo. Desde siempre, el ámbito cultural ha dejado al descubierto las aportaciones que generan los grupos que le proporcionan prioridad activa y sobre todo permanente. Hablar de la cultura es hacer referencia a todo el sistema de valores, creencias y hábitos que construyen a un determinado grupo social en el cual los identifica como tal y además los hace diferentes a los otros. Esto es la cultura, es la que le crea identidad al grupo y que en consecuencia a cada uno de los miembros del grupo también. Bien, para el sociólogo Max Weber, la cultura es un fragmento finito de la comprensible inmensidad del devenir del mundo, al cual se ha conferido desde el punto de vista del hombre un sentido y un significado. Weber asevera entonces que la realidad cultural, aquella en la cual vive el ser humano, se construye por una atribución de valor que le da el mismo sujeto. Por su parte, la UNESCO defina a la cultura como el conjunto distintivo de una sociedad o grupo en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y la literatura, los estilos de vida, los modos de vida en común, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, con lo cual se refiere a que es un término incluyente, pero sobre todo que está presente en la vida cotidiana de cada miembro de la sociedad. Por ello es que la cultura da identidad, por esa convivencia diaria y por la posibilidad de interacción que existe entre unos y los otros. De ahí la importancia de que las instituciones sociales garanticen el acceso a la cultura a todos, sin distinción alguna. A través de la cultura es que los sujetos hallamos el mejor sendero para la comprensión profunda de una visión del mundo, pero también porque nos permite la generación de más formas de expresión para identificarnos y para diferenciarnos con los demás. Una de las instituciones sociales que tienen la responsabilidad de fortalecer la cultura es la escuela. Sin duda existe una simbiosis entre la educación y la cultura debido a que la escuela tiene, entre otras funciones, su transmisión. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, desde una perspectiva crítica, señala que la escuela inculca, transmite, conserva la cultura, con lo cual se codifica y se transmite al individuo, produciendo en este la interiorización de los principios culturales dados en la institución. Y así los haga ya prácticas habituales, intelectuales, morales y laborales. La relación entre educación y cultura es intrínseca. Las dos son interdependientes. Además, influye una con la otra. Es así que la educación es un producto de la cultura. Al mismo tiempo que la cultura se difunde, desarrolla y profundiza con la educación. Es una simbiosis ineludible. De ahí es que las instituciones educativas hacen acciones para fortalecer el ámbito cultural entre la sociedad. Por ello es que vale la pena reconocer el trabajo que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Educación y Artes, está realizando con la organización del sexto coloquio de gestión y promoción cultural de Tabasco, que dará inicio el día de mañana y que a lo largo de la próxima semana continuará con diferentes actividades, todas desde los espacios virtuales y lo mejor de todo para el alcance de cualquiera. Esto cobra relevancia porque se convierte en un hálito sensorial para la sociedad tabasqueña en medio de los embates causados, entre otros factores, por el agua. Así que esperemos que a lo largo de esta semana disfruten de todas estas actividades culturales para que podamos ser cada vez personas más sensibles. Nos vemos hasta la próxima.